Sigo buscando el argumento correcto, un acierto perfecto Escondido en esta mente con carácter animal Desinflando los caminos sin salida porque vueltas a la vida Siento un efecto, un defecto, una falla en el sistema Alterando la curva del espacio-tiempo Sientes alivio cuando sonrío, eso que importa La senoidal no va a parar Si algún día me pierdo, sé que en tus ojos estará la salida Y aunque ahora pienso, no entiendo y me pierdo Las visiones se transforman lentamente cuando empiezo a caminar Situaciones cotidianas me llenan las mañanas Como un objeto me muevo de nuevo Sin pensar en el mañana, sé que la respuesta ahí estará Y en las noches comprendo que todo tiene que terminar No sé si, si soy yo No lo comprendo No sé si, si soy yo No lo comprendo No lo comprendo No lo comprendo No sé si, si soy yo No lo comprendo No sé si, si soy yo No lo comprendo No sé si, si soy yo No lo comprendo No sé si, si soy yo No lo comprendo Gracias.